Perdón Y daré mi vida Perdón Si es que te faltaron Perdón Cariñito amado Ángel adorado Dame tu perdón Jamás Habrá quien separe Amor De tu amor al mío ¿Por qué? Si adorarte ansío Es que el amor mío Y de tu perdón Y de tu perdón Mi única ilusión Es mi única ilusión Es mi única ilusión Es mi alma Es la dicha Lo que sea 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 Mi pobre corazón Lo que sea Lo que sea Lo que sea Si Tú sabes Todo el que se quiere Todo el corazón Todo el corazón Todo el corazón Lo que sea 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 Mi pobre corazón Todo el corazón Otra 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 Otra